Me pasaron dos bicicletas por encima de la cabeza Y ahora estoy internado recuperándome en el hospital Quisiera estar recuperado para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza veinte bicicletas me deben pasar Me pasaron por la cabeza treinta bicicletas Y ahora estoy internado recuperándome en el hospital Quisiera estar recuperado para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza cuarenta bicicletas me deben pasar Me pasaron 40 bicicletas por encima de la cabeza Y ahora estoy internado recuperándome en el hospital Quisiera estar recuperado para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza 100 bicicletas me deben pasar Me pasaron 100 bicicletas por encima de la cabeza Y ahora estoy internado recuperándome en el hospital Quisiera estar recuperado para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza 100 bicicletas me deben pasar Y ya saben cuántas bicicletas pasaron por encima de mi pobre cabeza Y las razones por las que pronto me debo recuperar Ahora yo me pregunto si lo saben por deducción O simplemente por comparación con su propio caso personal